En dos procedimientos distintos, la Policía Nacional Civil de Santa Ana logró detener delitos de diferentes índoles. La efectividad del accionar policial se debe a las denuncias ciudadanas. Dos procedimientos distintos, en los cuales, gracias a la colaboración ciudadana, se pudo en el primer caso a eso a las 19 horas, alertaron al sistema de emergencia de 9-11, personas que residen en los alrededores de la carretera que conduce de Santa Ana a Sonsonate, a la altura de la lotificación Santa Elena, del cantón Matasano, de este municipio, y observaron merodeando por ahí al particular 313-726, un automóvil Nissan color rojo, en el cual se conducían tres sujetos de aspecto sospechoso. Por lo cual, las unidades fueron alertadas y efectivamente encontraron en ese sector, sobre esa carretera, encontraron ese vehículo. Luis Alberto y Juan Carlos responderán a la justicia por el delito de perjuicio a la paz pública y tenencia y uso indebida de uniformes policiales. A estos sujetos, pues, al serles el cacheo y la inspección correspondiente en el vehículo, se les encontró al primero el arma de fuego. También se encontraron un pantalón de la corporación policial, un pantalón policial, dos camisas de la corporación policial y una gorra. En otro acto delictivo, cinco presuntos pandilleros de la Mara 18 fueron detenidos. Ellos operaban en Santa Ana y en Chalchoapa. La otra novedad que se logró es, se dio en frente a la cancha de fútbol, costado poniente de la Colonia Libertad número uno. Y en esta oportunidad se capturaron cinco pandilleros de la pandilla 18, aunque es la redundancia, en ese sector, que son pandilleros que tienen presencia en la ciudad de Chalchoapa. Son miembros de la pandilla 18. Al primer sujeto, o sea, a Héctor Giovanni Linares Escobar, se le incautó un arma de fuego, calibre 38, ¿verdad? Y todos fueron remitidos por el delito de agrupaciones ilícitas, ya que se encontraban en esa cancha, probablemente planificando algún hecho delictivo, que querían o estaban queriéndolo cometer. Las autoridades invitan a la población a que hagan las respectivas denuncias de los problemas que aquejan a las comunidades o a sus alrededores. Estas personas fueron capturadas en procedimientos diferentes. Estos últimos cinco en la ciudad de Chalchoapa y los primeros tres aquí en la ciudad de Santana. Eso, en el primer caso de los detenidos que tenían un punto de asalto, ¿verdad? Y que oportunamente la policía intervino, nosotros como policía le hacemos el llamado a la población de ese sector y de Santana, porque estas personas no solo operan ahí, le hacemos el llamado de que si los identifican, si los identifican, que acudan a la unidad policial más cercana a efecto de interponer sus denuncias. Con la ayuda de las denuncias ciudadanas, la Policía Nacional Civil ha mejorado su rendimiento en función de la institución. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.